Es el día en el que celebramos el nacimiento del peronismo, el día que encontramos nuestras raíces, el día que volvemos a la fuente escuchando, como lo vamos a hacer dentro de un rato, el discurso de Perón el 17 de octubre. Es el día en el que todos, trabajadores, organizaciones sindicales, el sector político del peronismo, cada cosa que tengan que hacer, cada circunstancia que tengan que enfrentar, nosotros creemos que tienen que referenciarse en ese discurso, ese discurso que es nuestra raíz. Así que que hoy podamos estar tantos juntos, precisamente conmemorando la fecha, escuchando este discurso y ratificando nuestro compromiso, es para nosotros muy satisfactorio. Retomando lo que nombraste respecto a la unidad del movimiento obrero, del movimiento sindical en Córdoba, muy importante lo que estamos yendo hoy. Yo creo que sí, me parece que es importante, me parece que las divisiones que todavía subsisten, irán desapareciendo con el tiempo y con el trabajo generoso que todos podamos hacer, pero me parece que hay acá una galería de dirigentes sindicales de Córdoba impresionante, que son las que de alguna forma testimonian esa voluntad de la CGT regional. Bueno, para nosotros es muy importante este día, todos los años hacemos una gran conmemoración sobre el Día de la Lealtad, bueno, estamos en este año en particular con una situación mucho más aliviada porque sabemos que el 27 de octubre vamos a ganar y que el 11 de diciembre vamos a volver a ser gobierno. Así que todo el esfuerzo que hemos hecho estos cuatro años, todas las resistencias de las luchas populares, toda la articulación con el resto de los compañeros del movimiento sindical y del movimiento popular, están dando sus frutos y nos estamos preparando nuevamente para ser gobierno y conducir los destinos de la patria con más derechos, con más trabajo, con más inclusión y justicia social. Que el día de hoy está vigente porque la identidad política del movimiento obrero argentino y de la mayoría del pueblo sigue siendo el peronismo y está vigente porque representa la posibilidad de la justicia social, de la soberanía política y de la independencia económica, y las banderas que hoy tienen más vigencia que nunca, sobre todo a la luz de lo acontecido en estos últimos cuatro años, en que, bueno, el país ha sufrido un saqueo y solamente ha beneficiado a la especulación financiera con la carga dolorosa, tanto económica como social, que nos ha dejado en millones de pobres, trabajadores desocupados, fábricas cerradas, destrucción del aparato productivo. Por eso está vigente el 17 de octubre. Y también porque sigue siendo el peronismo la única posibilidad de que nuestro país tenga un desarrollo constante y alcancemos los objetivos que estuvieron planteados en esos 10 años de felicidad del peronismo que fueron abruptamente interrumpidos por un golpe en el 55. Hoy sería seguramente otro el país y hoy no estaríamos sufriendo las consecuencias de estas políticas que un porcentaje minoritario de los habitantes de este país, políticas que usufructan en beneficio propio y en detrimento de todo el pueblo argentino. Un día muy especial para los peronistas y para el pueblo trabajador más que nada, que en ese día salió y se bendicó lo que es mantener y creer en un líder. Bueno, acá como el día la merita, el día de la lealtad hacia todos los trabajadores, siempre firmes, presentes, por la unidad de los trabajadores en esta CGT casi histórica que tiene todos sus muros, nos acobijan para que sigamos fuertes y firmes en este nuevo periodo que nos toca vivir. Así que, bueno, invitando siempre a todos los trabajadores que se sumen, que vayamos adelante, unidos los trabajadores. Es una reflexión para todos los peronistas. El 17 de octubre lo festejamos, lo conmemoramos. Y bueno, en estos momentos tan difíciles, no es cierto, que está viviendo la República Argentina, creo que la palabra lealtad es muy importante. Es importante estar acompañando hoy el acto acá en la CGT Regional Córdoba, junto a todos los compañeros, a todos los gremios que componemos esta CGT. Y bueno, como no podía ser de otra manera, el sindicato y la Federación de Casinos, presente como siempre, mandarle un saludo muy grande a todos los compañeros, un feliz día de lealtad. La verdad que es un día muy especial, que nos llena de orgullo a los que tenemos este sentimiento peronista, y para nosotros es una verdadera satisfacción poder participar hoy en este acto que hace la CGT Regional Córdoba. Así que muy contento y muy feliz. Bueno, para nosotros es una gran emoción y un orgullo participar de este evento, en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, donde el pueblo se manifestó en aquellos años para la lucha y pedir por la libertad del compañero Juan Domingo Perón. Hablar de la lealtad hoy es nada más y nada menos que una polisemia de legalidad y de movimiento, de acción, que hoy por hoy necesitamos sí o sí generar y promover esto pensando en el tiempo, mirando hacia atrás, que hoy nos encuentre en una situación tan particular a los trabajadores, y sobre todo con este espíritu que en aquel 17 de octubre de 1945, a la postre, la solicitud de la libertad del general Perón, creo que es una muestra más, que también era una cuestión del bien común. La libertad, la justicia y la paz amalgamados por un solo precepto, justicia social. Es una fecha muy especial en el corazón de todo el pueblo peronista, yo creo que hoy más que nunca es una fecha distinta a las demás, todos los años lo festejamos, lo recordamos, pero el movimiento obrero hoy está sufriendo mucho, este gobierno nos ha castigado mucho, sobre todo al pueblo trabajador, y creo que este día tiene un significado especial, porque creo que la unidad de todo el pueblo trabajador a través de los sindicatos, a través de todas las expresiones políticas, demuestra que a través o a partir del 27, la historia vamos a dar una vuelta de página, y realmente vamos a darle la dignidad, o que se le devuelva la dignidad al pueblo trabajador. El 17 de octubre de 1945, la clase obrera adquirió la condición de ciudadanía, a partir de allí hubo un cambio en la historia del país, con el reconocimiento a un sector fundamental de la vida económica, productiva, cultural de nuestra patria, que son los hombres que trabajan. El peronismo marcó esa impronta, y esa construcción desde aquella época hasta nuestros días, ha venido siendo el camino y el derrotero donde los hombres del trabajo se reflejan todos los días. El derecho, el trabajo, la dignidad de hacer grande la patria, una sociedad productiva, los trabajadores protegidos, las familias, es decir, un movimiento que hunde sus fundamentos en el más profundo humanismo. Creo que hoy es un día de festejo, no sólo para los peronistas, como nosotros, sino que creo para todo el pueblo argentino, en un momento donde necesitamos, quienes tenemos, somos de buena fe, creemos en la patria, poner el hombro y poner el esfuerzo, para que todos tengamos lo mínimo que nos hace falta para poder ser felices en un país justo. Para todos los que tenemos corazón justicialista, para los que creemos en la justicia social, para los que creemos en la soberanía política, la independencia económica, el 17 de octubre es un día fundacional, y tantos años después, la mística, la pasión, continúa viva, el general Perón y Eva Perón siguen muy presentes y muy vivos en el corazón de muchísimas y muchísimos argentinos, y obviamente hoy coincide con una circunstancia especial, que es a 10 días de una elección nacional, que claramente va a marcar el inicio de una nueva etapa y una esperanza para la Argentina. Así que estamos muy contentos de celebrarlo aquí, en la Casa de los Trabajadores, en la histórica CGT de Córdoba, nos ha invitado el compañero Pepe Pien, ya que hemos venido con Natalia de la Sota, con muchísimas compañeras y compañeros, a honrar este día, y a celebrarlo de la mejor manera, con los trabajadores, en familia y en paz. Natalia, un día histórico para los peronistas, para los trabajadores, para el pueblo en general, el día de hoy. Sí, así es, y lo vivimos con mucha emoción, te diría que para renovar esperanzas también y fuerza, y recuperar esta palabra lealta, que deje de ser una palabra y que sea hechos, y que sea una realidad, con el pueblo, con los que necesitan, con los que más necesitan, que somos muchos. A nosotros poder juntar tanto a gente, representación del movimiento obrero, con trabajadores, gente que no atendiene trabajo, y sentirse parte de un 17 de octubre, me parece que es más que conmemorable. La Argentina necesita de mucho el 17 de octubre, a donde se pueda lograr esa ansiada unidad, que habla que cortemos con el absolutismo, y que yo me lo sé todo, como este gobierno nefasto del presidente Macri, que no ha logrado unir a los argentinos, sino los ha zanjado, donde los ha dejado muy divididos, es por ello que nosotros, el 17 de octubre, da la muestra clara, que necesita un gobierno peronismo, un gobierno bien más abierto, un gobierno que trabaje mucho en el consenso, y que todos los argentinos somos hermanos, y no podemos estar peleados. Por eso es muy importante este 17 de octubre, para empezar a transitar en la Argentina que se viene. Festejamos el Día de la Lealtad, que además tiene características especiales, en aquel momento, el 17 de octubre del 45, se consolidaban y se conquistaban derechos, y hoy el movimiento obrero tiene la preocupación de derechos perdidos a lo largo de una etapa, que ha ido en contra de los derechos laborales, del mundo del trabajo en general. Por eso, hoy tiene un significado especial este 17 de octubre, donde también estamos diciendo, que queremos que se termine, este modelo económico neoliberal, que venga un modelo económico, que privilegie a los más necesitados, a los que han caído por debajo de la pobreza, y a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Creo que es un momento de reflexión, de recordar algunas palabras que nos decía el general sobre la unidad, no solamente la unidad del movimiento obrero, sino la unidad de todos los argentinos, en defensa, en defensa propia, en defensa de un país mucho mejor, para finalizar alguna vez con la desocupación y la precarización del trabajo. La verdad que todos los trabajadores tenemos que usar este día para reflexionar y pensar en la unidad del movimiento obrero, como lo venimos trabajando, como lo dijo el compañero Pien, ojalá que a nivel nacional se logre la unidad, nosotros, como movimiento obrero cordobés, la vamos a hacer, la vamos a intentar, una vez más, porque en el 2015 estuvimos a punto de llegar a una unidad, y se logró una CGT muy fuerte, que salimos a la calle, estuvimos permanentemente en la lucha de todas las problemáticas. La naturaleza de Sado, los docentes privados, tenemos nuestra personería de los 90 del año 1947, fue entregada por María Eva Duarte de Perón, y para nosotros esa mística es inmortal dentro de Sado, y nosotros tenemos siempre la alegría de poder celebrar el Día de la Lealtad, porque es el Día de la Lealtad, no solamente del movimiento obrero peronista, sino que es el Día de la Lealtad a nuestras convicciones como docentes privados, a nuestras convicciones como trabajadores también.